Concierto EXA 2015, en esta ocasión vamos a estar en el Paso, Texas, el último que hicimos fue aquí en Juárez, en el 2013, que se llevó a cabo en la X. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacerlo en conjunto con la gente de Southwest University, que son quienes nos han facilitado las instalaciones. Y ahí se va a llevar a cabo el concierto, va a ser el próximo 8 de octubre, en punto de las 6 de la tarde. De los artistas que nos acompañan viene Diego España, viene también Jenny de Mexicats, el día de ayer dimos a conocer que nos acompañará Mando, Sofía Reyes, también estará Sebastián Yatra y Jair. Sí, vienen unas chicas de Ucrania, que están ahorita haciendo una gira por todo México. Y también todas las chicas, muy guapas, también cantan. Y también va a estar nada más y nada menos que Varscon. Este es un grupo que lo estamos monitoreando ahorita y trae una propuesta musical bien padre. Bienvenida señor Sol, los Vázquez Sounds. Vázquez Sounds van a estar acá con nosotros y que nos hizo el favor nuevamente de acompañarnos, que estuvo hace unas semanitas por acá, pero no nos dio una probadita de lo que está haciendo. Es nada más y nada menos que Kalimba. Kalimba va a estar acá con nosotros y bueno, ahí ya se conforma lo que hasta el momento tenemos como lejos. Va a haber dos escenarios, es lo que hemos estado manejando hasta ahorita. Esperemos, por eso es que estamos buscando todavía más artistas, para que valga la pena tener esos dos escenarios. Hasta ahorita todo el proyecto está aquí, ya son dos escenarios, pero dependiendo de... Y de colorcitos y de juaritos, ese está bien padre. Sí, juaritos, ahí está. Y que lo pidan en los remotos y todo, porque con ese van a conseguir los boletos próximamente. Son gratis los boletos, este, si dicen, no es un evento gratuito, pues no, para que consigo boletos. Y el día de mañana tal vez ya nos hagan la entrega de los boletos y a partir de mañana, por medio de los diferentes controles remotos, los hexamóviles, estarán entregando esos boletos y también a través de las cabinas, junto con Laurita, con Turi, con Oscar en la noche y en el wake up por la mañana. Así es de que los invitamos nada más para que a las personas que les pregunten, que quieran adquirir los boletos, lo hagan a través de ese medio, ¿no? Y también.